Bastón espada de acero Cuando ves a alguien que necesita un bastón para desplazarse, es poco probable que pienses que es peligroso. Por el contrario, es más probable que sea vulnerable. Pero solo si no hay una hoja escondida dentro del bastón. La hoja de acero al carbono oculta de 63 centímetros de longitud está ahí para protegerte. Se encuentra dentro de una varilla de aluminio negro con revestimiento duro, que también puede utilizarse como arma de ataque durante un ataque por sorpresa. La empuñadura está hecha de nylon resistente relleno de fibra para un agarre seguro, y la punta de goma evita que el bastón resbale. Es extraíble, por lo que cuando la punta se gasta, se puede sustituir. Pero por supuesto, estas armas ocultas no pueden ser legales. En al menos tres estados de Estados Unidos, un bastón con una hoja oculta es ilegal. Guante táctico Cualquiera que ha jugado a Assassin's Creed probablemente recuerda dos cosas. El salto de fe en el montón de heno y las cuchillas ocultas. Lo que se ve ahora en la pantalla es un análogo de dicha hoja en el mundo real. El cuchillo de acero inoxidable integrado en el guante tiene una hoja afilada de 15,2 centímetros de longitud con punta punzante. Hay muescas en un lado de la hoja y la herramienta se extiende con un deslizador. El pendiente en sí está hecho de poliuretano y tejido de nylon y se sujeta de forma segura al antebrazo con correas de velcro y hebilla de liberación rápida. Ciertamente, no es una armadura completa que protege a la mano, pero es perfecta para llevar una hoja oculta. Cabe destacar que la hoja oculta viene con dos cuchillos arrojadizos de acero inoxidable, de unos 14 centímetros de largo. De nuevo, algunos estados de Estados Unidos prohíben el uso de este tipo de armas. Chaos Double Edge Esta arma es una daga de acero SK-5 con mango de nudillo. El mango es de aluminio reforzado 6061 y se fija la hoja con cuatro tornillos. La parte superior del nudillo es de acero 1055. La empuñadura proporciona un agarre seguro y protege tu mano de ataques externos, así como de las lesiones que podría causar al atacar a alguien. Los fabricantes de esta arma dicen que se inspiraron en los cuchillos de trinchera, originados durante la Primera Guerra Mundial y diseñados para el combate en espacios reducidos. En ese momento quedó claro que las armas estándar, como los sables y las bayonetas, no eran adecuadas para la guerra de oposición. Había que inventar algo y los soldados idearon los cuchillos de trinchera. Por eso no es de extrañar que algunos estados prohíban hoy en día el uso de los cuchillos Chaos Double Edge. Pero en general, si realmente quieres tener un nudillo pero no quieres tener problemas con la policía, puedes encontrar una alternativa legítima. Por ejemplo, aquí hay una decoración de manos. También es una buena forma de dar un golpe y además es legal. Coin Cloud Un cuchillo circular. Suena extraño, poco conveniente y como si contradijera el propio concepto de cuchillo. Sin embargo, tal arma existe. Fue creado por el diseñador de cuchillos Sergi Panchenko y el cuchillo parece una moneda y una garra al mismo tiempo. Está equipada con una hoja M390 Hawk Bill, de 2,3 centímetros de longitud, con un cierre deslizante para una apertura suave con una sola mano. El robusto cuerpo de titanio, anodizado, proporciona la relación ideal entre resistencia y peso. El cuchillo también tiene un orificio para la correa de mano que puede utilizarse para llevar el arma alrededor del cuello o para colgarla en un cinturón o bolso como llavero. Garra de dragón de hierro No hay garantía de que sea un arma útil, pero sí que llama la atención. El arma y vidra única es una hoja multifacética con forma de una fantástica garra de dragón. La garra está diseñada para adaptarse a prácticamente cualquier dedo. La hoja en sí está en la parte superior de la garra y es bastante rígida. La hoja de acero inoxidable tiene un filo curvo y una punta punzante. Como todas las armas blancas, esta garra está prohibida en algunos estados. Pistola anillo La creación de armas de fuego que se disfrazarían de algo perfectamente ordinario comenzó en el siglo XIX. La revolución industrial abrió muchas posibilidades nuevas. En aquella época estaban de moda los equipos de protección personal como la de Ringer, la pistola pluma, la pistola bastón y finalmente la pistola anillo. Lo sorprendente es que todavía se pueden encontrar armas de este tipo en el mercado, tanto las más nuevas como las antiguas, pero en cualquier caso son armas de estilo antiguo con sus propias características especiales, por lo que hay que manejarlas con extremo cuidado. A pesar de su pequeño tamaño, una pistola anillo puede hacer bastante daño. Y siempre hay que recordar que en algunos países poseer incluso una pistola anillo es un delito. Cuchillo de botas Como ya habrás adivinado, la idea de esconder tu equipo en defensa personal en objetos habituales no es nueva. Sin embargo, no es probable que tu adversario espere que con un simple movimiento salga un cuchillo de tu bota. Sí, este es un verdadero cuchillo automático con mecanismo de resorte. Fabricado por BenchBank, se acciona al frotar la parte delantera de la suela contra el suelo. El cuchillo es ideal para apuñalar a un atacante en la zona de los pies, desarmándolo, pero al mismo tiempo sin infligirle heridas mortales. Y probablemente pienses que ya has visto uno similar en alguna parte. Sí, esos cuchillos escondidos en los zapatos se mostraron en Kingsman, el servicio secreto. Era un arma de agente secreto que se producía… bueno, se producían en masa. Además, la tecnología de retracción de la hoja era un poco diferente, más segura, pero el cuchillo en sí resultó bastante útil. Kitty Knuckle Estos simpáticos accesorios con cara de gato vienen en una variedad de diseños. Algunos están hechos de metal, otros de plástico, y algunos incluso se ofrecen para ser impresos en 3D. El concepto general sigue siendo el mismo. En caso de ataque, el Kitty Knuckle se convierte en un cuchillo y los ojos del gato se utilizan como una zona de agarre. Se puede atacar al adversario con las orejas, pero a pesar de su aspecto simpático sigue siendo un nudillo, lo que significa que el Kitty Knuckle está prohibido donde están prohibidos los nudillos. Sí, incluso si solo utilizas los nudillos para la autodefensa, o no los uses, los llevas en el bolso. Una chica llamada Kill Phillips de Texas estuvo a punto de ser multada y arriesgarse a ir a la cárcel, solo por tener este lindo gatito. Fue detenida en abril de 2018 tras un accidente de tráfico, y fue acusada de posesión de armas después de que la policía encontrara un nudillo de gato en el bolso de Kitty. Simplemente colgaba de sus llaves, pero aún así fue tratada como posesión de un arma ilegal. La chica fue acusada formalmente, compareció ante el tribunal, y los cargos fueron retirados en interés de la justicia. Púas de botas Black Hornet Estas púas en las botas parecen parte del equipo de escalada y algo salido del arsenal de un ninja al mismo tiempo, y realmente pueden utilizarse en una gran variedad de situaciones, incluyendo los momentos en los que el usuario necesita protegerse. El juego consta de dos accesorios con púas, uno para cada pierna. Las púas son de acero inoxidable. Sin embargo, no está del todo claro cómo se pueden llevar, dado que las púas no se pliegan. Obviamente esta arma no está pensada para ser llevada en una salida diaria. Gel de pimienta La pistola de gel de pimienta contiene un tinte de marcado ultravioleta que ayuda a la policía a identificar a los sospechosos. Este gel también proporciona protección a una distancia segura de 4,5 metros y garantiza que puedes hacer frente a múltiples amenazas con la posibilidad de disparar 13 veces por un cartucho de gel. A diferencia de los sprays convencionales, el gel de pimienta prácticamente elimina la dispersión en el aire, lo que significa que solo afecta al objetivo previsto o a la persona con la que entra en contacto directo. Además, el gel se extiende un 20% más que los sprays de pimienta tradicionales. También es seguro para usar en interiores y está diseñado para no afectar a los que le rodean. Bueno, si los que te rodean no son una amenaza para ti. El diseño del dispositivo también está pensado para garantizar la seguridad del usuario. La empuñadura de la pistola sienta cómodamente en la mano, lo que ayuda a aumentar la precisión del disparo. Y también tiene un seguro para evitar el disparo accidental. Parece que algo simple como un spray o gel de pimienta debería estar disponible para la autodefensa en todas partes. Pero no, la prohibición existe en casi todos los países europeos. En 2016, una joven de 17 años en Dinamarca fue atacada por un hombre y arrojada al suelo. Para defenderse, la chica utilizó un spray de pimienta, pero la policía le advirtió después que es un arma ilegal para los ciudadanos. Es decir, los agentes de policía pueden utilizarlo, pero no los civiles. Esto significa que la chica se enfrentó a una multa de 60 dólares. El agresor nunca fue capturado y las redes sociales se han indignado. Y en general, el enfado de la gente es comprensible. La chica estaba realmente salvando su vida. ¿Qué tan justo es acusarle en una situación así? Provoke En el vídeo de hoy ya han aparecido cuchillos con la hoja curvada y afilada por dentro. Este es uno de ellos. El cuchillo Provoke se basa en la tecnología Kinematic, y su hoja permanece perfectamente oculta durante el transporte. Pero en cuanto el propietario del cuchillo tiene un problema, la presión del pulgar sobre el peldaño superior desencadena una reacción, obligando a la hoja a avanzar mientras se mantiene el mango firmemente en su sitio. La propia empuñadura está fabricada en aluminio de grado aeronáutico 6061 para una máxima resistencia. Para plegar el cuchillo, basta con deslizar la palanca situado en la base de la presilla. La hoja curvada, con recubrimiento de óxido negro, está forjada en acero D2 de alta calidad para una gran resistencia y una excelente retención del filo. Su longitud es de 61,21 milímetros. El peso total de la hoja es de aproximadamente 173 gramos. Blast Knuckles En algún lugar los nudillos están prohibidos, en otros las pistolas eléctricas. Blast Knuckles combina estos dos medios de defensa personal, por lo que están prohibidos en 43 estados, entre ellos Hawaii, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island. A pesar de eso, la Blast Knuckles se sugiere para ser llevada mientras uno camina y hace footing, simplemente poniéndola en el brazo. La empuñadura contorneada y recubierta de goma impide que la pistola eléctrica se resbale de la mano, lo que permite sujetarla con seguridad incluso durante un ataque. El interruptor de seguridad es fácil de activar con el pulgar, lo que garantiza una rápida activación cuando es necesario. El dispositivo también cuenta con un LED rojo que te notifica cuando se activa la carga eléctrica y ayuda a evitar el uso accidental. La potencia declarada de la pistola eléctrica es de 950 kilovatios. Esto es suficiente para que al tocar a un atacante durante al menos un segundo, provoque una contracción muscular y tenga un efecto repulsivo. Si la pistola eléctrica toca al atacante durante 1 o 2 segundos, provocará espasmos musculares y un estado mental de aturdimiento. Al menos eso es lo que afirman los fabricantes. Pues bien, si el contacto dura entre 3 y 5 segundos, provocará una pérdida de equilibrio y de control muscular, así como una desorientación total.